amigos pensionados buenas noticias se ha dado a conocer el calendario de entrega de pago de órdenes esto desde hace un par de días por parte de la secretaría de bienestar de la ciudad de méxico pon mucha atención ya que aquí tienes las fechas y también el horario a partir de el cual se estarán entregando recuerda estamos hablando de la pensión de enero febrero que aún no culmina y que hay varias personas beneficiarias adultas mayores personas con discapacidad que no han recibido su pago correspondiente a este primer bimestre del año 2023 ya con su respectivo aumento aquí tenemos lo que es el calendario de acuerdo a cada una de las alcaldías entonces amigos por ejemplo álvaro obregón del 2 al 7 y les marca el lugar cancha de fútbol pilares jalalpa tepito también del 7 al 9 de febrero parque de la bombilla azcapozalco del 1 al 3 benito juárez del 1 al 4 el coyoacán del 3 al 6 de febrero cuajimalpa del 1 al 2 de febrero cuauhtémoc de 9 al 15 y así sucesivamente cada una de las alcaldías toma nota pero de entrada te tuvieron que haber llamado o te tuvieron que haber mandado un mensaje de texto indicándote el lugar fecha y hora en el cual te correspondía recibir tu orden de pago esto es un anuncio y también tenemos otro que también es importante bueno estos son los requisitos que debes de llevar para la entrega ya todos los conocemos identificación puede ser INE cartilla militar etcétera esto es para las personas adultas mayores para las personas con discapacidad son los mismos requisitos pero debes de llevar dos copias por ambos lados y en caso de no esté auxiliares no registrados tendrías que cumplir con los requisitos que estás viendo en pantalla esto aplica para las madres trabajadoras modalidad a y modalidad b checa los requisitos también y el otro tema importante del cual te queremos hablar es de la entrega de nuevas tarjetas de el banco del bienestar para aquellos que cobran en orden de pago al mismo tiempo y en estas mismas fechas se estará llevando a cabo la entrega entonces también debes de revisar este calendario que estás viendo en pantalla de acuerdo a tu alcaldía también recibirás una llamada o mensaje de texto a quienes no se les notifique seguirán cobrando mediante orden de pago entonces si no te notifican que tienes o que debes recibir tu nueva tarjeta de el banco del bienestar seguirás cobrando en próximos pagos en orden de pago y cambiaría la forma de pago obviamente hasta que te entreguen tu nueva tarjeta del banco del banco del bienestar pero ya no debe tardar mucho en estas próximas semanas en estos próximos meses tiene que quedar ya la entrega de todas las personas adultas mayores personas con discapacidad ya todos deben de tener su nueva tarjeta si no mal recuerdo en abril concluye la entrega entonces durante estos dos meses que vienen te tendrían que estar entregando tu nueva tarjeta así que no te preocupes si no te entregan la nueva pero aún así puedes contactar a los medios de bienestar en la ciudad de méxico por si tienes alguna duda alguna duda perdón o por si quieres preguntar algo relacionado con este tema hasta aquí la información amigos esperemos les sea de utilidad recuerda esto aplica únicamente para la ciudad de méxico cdmx hasta aquí mi reporte amigos por favor no olvides suscribirte a este tu canal recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago próximas fechas de registro a las pensiones bienestar adultos mayores personas con discapacidad madres trabajadoras y todos los programas sociales incluidas las becas para el bienestar así como las becas benito juárez y bueno por ahora me retiro nos vemos en la próxima regalarnos un like hasta pronto adiós